Después de haberse desarrollado una serie de partidos del Campeonato de Fútbol de Menores, Creciendo con el Fútbol. Organizado por la Municipalidad Provincial de Barranca, encuentros de electrizantes llevado a cabo en el Complejo Deportivo de Luriyama y el Estadio Municipal, llegó a su parte final en las distintas categorías. Aquí está el futuro, no solamente del fútbol, sino de la ciudad. Porque aquí compiten centenares de niños todos los fines de semana. Y tienen espíritu de lucha. El deporte hace que los niños no solamente tengan alegrías en el gol, tengan alegrías en los triunfos, tengan alegría cuando son campeones, sino de todos los que han participado. Quiero saludar a todos los técnicos, a los entrenadores que preparan a los niños. Niños, este es un proyecto hermoso. Este es un proyecto hermosísimo. El próximo mes estamos ya a un mes del Campeonato Nacional. La gran final que se va a jugar aquí en Barranca. Los campeones jugarán en la etapa nacional a realizarse en nuestra provincia, en el mes de enero del 2016, y se enfrentarán a equipos de Iquitos, Huánuco, Cusco, Huancabelica, Tacna, Puno, Cajamarca, entre otros. Y para ello, se ha mejorado la infraestructura deportiva con el Complejo Deportivo de Luriyama y el Estadio Municipal. Nosotros estamos contentos por este torneo que hemos desarrollado, donde la final de la nacional se va a realizar en enero de este año. Como en toda competencia siempre hay ganadores, perdedores, pero sobre todo tenemos que rescatar los talentos que tenemos en nuestra provincia. En enero vamos a demostrar que acá en Barranca tenemos muy buenos jugadores y esperemos que en un futuro podamos tener algunos que puedan ser integrantes de alguna selección peruana. De repente, de acá a unos años, eso va a ser nuestro mayor orgullo, haber hecho un campeonato donde en algún momento uno de esos chicos que estén en la profesional haya participado. Yo tengo que agradecer acá todo lo que se hace siempre, con el apoyo del ingeniero Edgar Marrero Saucedo, que es una persona que se identifica con el deporte y como lo he dicho muchas veces, Barranca tiene el privilegio de tener un alcalde deportista. En esta final de la segunda etapa, se entregaron premios a los siguientes equipos ganadores. En la categoría 7, campeón La Academia Casanova, subcampeón Emanuel Sport. En la categoría 8, campeón La Academia Juega Perú, subcampeón La Academia Casanova. En la categoría 9, campeón La Academia Casanova, subcampeón Institución Educativa 2101, Virgen de Lourdes. En la categoría 10, campeón La Academia Juega Perú, subcampeón La Academia Gato Villanueva. En la categoría 11, campeón Institución Educativa Particular Villamaría, subcampeón Institución Educativa 2101, Virgen de Lourdes. En la categoría 12, campeón Academia Gato Villanueva, subcampeón Pasión por el Fútbol. Y los campeones de 8 años, de 10 y de 12 que hoy han salido, van a representarnos lo mismo que los subcampeones. Los equipos subcampeones en la categoría 8 años, en la categoría 10 y 12, también porque somos localistas, porque somos organizadores, tenemos ese privilegio. Así que lo que quedaron segundos, hay que seguir trabajando para dejar bien en alto el nombre de Barranca. El próximo mes, Barranca va a estar inundado de niños de otros lugares, y van a conocer nuestra linda provincia, y van a conocer su turismo, su riqueza arqueológica, su museo, como el Museo Bolivariano de Pativilca. Es decir, vamos a tener, niños, una experiencia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!